¿Qué es la ciudad de Medellín? Este año tenemos nuestra filosofía que tu casa, mi casa es nuestro hogar, entonces queremos que nuestros televidentes se sientan en un hogar, se sientan en su casa porque Telemedellín es más que un canal, es el hogar de todos nuestros televidentes. Hasta el 6 de julio hay plazo para participar, así que piense bien en lo que necesita la ciudad y busque la manera más creativa para expresarlo. Y por supuesto, siga pendiente de Telemedellín porque las sorpresas continúan.